A ver, ¿me veis el cable azul de ahí? Es el otro día, tirando para ver de dónde se había puesto el tío este de los voltímetros a ver si había sacado por ahí el cable de la masa o algo tiré un poco y se rompió entonces arranqué el coche para ver si funcionaba y todo y arrancaba pero a los 3 segundos se paraba entonces nada, le puse el cable, se le ate otra vez pero ahora el coche va bien pero sale, eso, comprobar sistema que yo creo que el coche está bien pero se ha quedado el error entonces vamos a mirar un truco para borrar el error sin tener que meter la máquina no sé si funcionará pero vamos a intentarlo la cosa es, con el contacto dado se quita el negativo el negativo este a ver el que se ha quedado el problema no sé si se ha quedado el problema, se puede que el coche está quedado Bueno, ahora se hace 1, 2, 3 y se coloca otra vez y se aprecia. Y se aprecia. Vamos a ver si se ha quitado. Bueno, si no se quita, pues nada, hay que... Hay que... Vale, quito la llave. Pongo el contacto. De momento parece que se ha quitado. Me cago en Dios que funciona tú. ¡Qué bueno! Si no vuelve a salir, es que todo está bien. Si volviese a salir, entonces ya problema. Hay que ir al taller. Pero se ha quitado. O sea, esto es que no me lo creo tú. Vamos a arrancarle. Bueno, tiene el 20X un poco que le tarda en volver y suena un poco al arrancar, motor de arranque. Pero bueno, es un día se lo saco y se lo limpio. Se ha quitado. Me he quedado acojonado. O sea, flipante. Flipante. De puta madre. Ya estaba pensando yo, va, abra el taller, mete la máquina, van a cobrar no sé cuánto. Me van a decir que tiene no sé qué, que tiene no sé cuál. Y... Y al final, mira, se ha quitado solo. Me cago en Dios, que de puta madre, chaval. Que de puta madre. Esto es la hostia. Si tenéis que ver mis tutoriales. Si es que no hay más. Tenéis que ver mis tutoriales. Así que ya sabéis, amigos. Dale a like. Suscríbete. Y al campano. Tolón, tolón, tolón.